Y el alcalde de Arauca y la empresa Enserpa fueron los encargados de inaugurar el servicio de agua potable en el barrio Costa Hermosa. El burgomaestre anunció más inversión para la comunidad 5 de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca fue quien abrió la primera llave en la institución educativa de Costa Hermosa para anunciarle que a partir de hoy cuentan con el servicio de agua potable. Así es, esto es una obra importantísima para elevar la calidad de vida de toda la comunidad de la Comuna 5. Es así que había un sufrimiento, padecía esta gente hace más de 25 años y añorando este servicio. Hoy en día gracias a los trabajadores de Enserpa, a la administración municipal, pues hay un logro importantísimo para el bienestar de otra comuna tan querida como es la Comuna 5 del pueblo araucano. Me siento orgulloso de verdad, tranquilo, con la satisfacción de ese deber cumplido, que hemos venido impactando a los sitios que nos tenían olvidados en nuestro Arauca, como era la Comuna 5, como era el barrio Costa Hermosa. El alcalde de la capital araucana también anunció otras obras importantes para la Comuna 5 de Arauca. También hay otras obras importantísimas para este gran sector. Se le ha reformado el CDA, el Centro del Adulto Mayor, lo hemos ampliado, lo hemos mejorado, hemos pavimentado también las vías de acceso a este sector. Hoy hice un anuncio importantísimo de 3.000 millones de pesos para terminar todo el asfalto o el pavimento para Costa Hermosa, para hacerles el pluvial y los andenes que hacen falta en este barrio. También hay una inversión para las negritudes en este mismo sector, que se le va a pavimentar la vía principal para tener acceso a Gabanes 1 y Gabanes 2. También, ustedes no me dejarán mentir acá, en la Comuna 5, en el barrio Los Fundadores, estamos pavimentando este gran sector para mejorar a los estudiantes en el colegio Confiar y darle un acceso digno a toda la comunidad del barrio Los Fundadores, que tampoco lo tenían. Mejoramos el alcantarillado en este sector. Estamos buscando los recursos para pavimentar también Villa del Maestro, que es otro sentir de este sector. y venimos también haciendo una obra importantísima en la Comuna 5, que lo voy a anunciar por primera vez en Arauca. Fui el alcalde que consiguió 18.000 millones de pesos del nivel nacional para terminar la armada allá en la brigada, que también es de la Comuna 5. El alcalde Benjamín Socadagüí ha buscado recursos e impactando con grandes logros la Comuna 5, porque le he traído las obras y lo hemos hecho calladamente, tranquilamente, y que hoy podemos decir, y lo pueden verificar ustedes, señores periodistas, que pueden ir a las diferentes obras del barrio Los Fundadores, que hemos mejorado el alcantarillado, hemos mejorado las vías. La administración municipal ha buscado recursos con el fin de impactar en las diferentes comunidades de la capital araucana. Estamos terminando también ese gran complejo para la mayor seguridad de Arauca, como es la Armada, en la Brigada 18 están las instalaciones, pueden recorrer esas instalaciones, que es una obra grandísima que está sentada allí, y eso es un logro de la alcaldía municipal. Hoy traemos el agua potable, esa gran necesidad que había. También le estamos llevando la construcción de un colegio a todo este sector que tiene que ver con la Comuna 5 aquí en Costa Hermosa, y que se despliega hacia una vereda, que es una de las expensas nuestras, como es Clarinetero, donde se le está llevando también unas vías pavimentadas para este gran sector, y próximamente la construcción de un colegio agropecuario en este sector, un acopio panelero en este sector con la compra de unos terrenos, y poner en funcionamiento un trapice para moler caña allá, y que volvamos a tener panelas y mieles en Arauca. Eso lo estoy haciendo como alcalde en toda la Comuna 5. También vienen unos recursos que se van a meter al barrio Brisas del Llano, en este sector. Hemos venido corrigiendo también el alcantarillado, que se habían derrumbado unos pozos en el barrio Flor de Millano, ya los hemos corregido, hemos hecho las inversiones necesarias para que cada día la Comuna 5 tenga un mejor vivir y un bienestar en esta administración. El burgomaestre manifestó que hoy se está entregando el agua potable a esta comunidad de la capital araucana. ¡Gracias!